Paisa, un amigo que se cría, de lo fácil, para que se sienta aquí, como dicen por ahí, con los dos de vecinos, estilos de lo bueno, es la transformación que viene en el barrio y empieza la sintonación, es con el full education, suécia viene en el team pro, we have connection, hey yo! Que la historia que cambiaba, que ellos te van a ir claro, que las tres se transformaban, una cadena que la guerra se olvidaba, y otra fin se hablaba, que le daban claro, no es full, no es full education, suécia viene en el team pro, we have connection, eso es así que se presenta en la pieta, y tú tienes que te va, yo pronto voy a guardar. Obviamente tratito de alegría, para el de esta cliente, yo le doy la genería, es que se viene de reme hoy en día, que es lo que el de este corazón se sentía. Hola, hola gente que se va, un saludo pa'l parcero, no le digo pa'l parcero me agrada, porque se ven que tiene puras y vean, de esta ventaja, salve de ahí. Y la sonrisa es tu de hacer la patrocina colgate. Saluda a la reina, que de poca actitud, que está bailando en todo el rapichitur. Es que mi mamá me dictó en una misión, anda buscando un paisita pa' que te diga amor. Ay, 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 yo lo digo en la canción. A ver, ¿sabes? Yo te lo digo en la canción. Usted me moririta, mamacita. Eso fue la tu pasión. Mira lo que va a pasar. Que se hayan invertido, que no te va a pensar. Pero el coche le puede notar. Oye, salvo a la reina de negro. Que viene mi padre grande. Que viene mi padre negro. Marle, no sé vestir de negro. Pero se le sirve a su papá con su suelo. Ay, ay, ay. Oye, no sé vestir lo que tengo yo. Que viene en el barrio de la barra con su papi. Sobre la barrio de la barrio de la barrio de tuca. A la barrio de la barrio de la barrio de la barrio. Vamos a話ar del mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!